En Durango, cuatro integrantes de una familia regiomontana fallecieron al volcar la camioneta en la que viajaban con destino a Monterrey. Las víctimas ya fueron identificadas legalmente por familiares. Señalaron que los afectados respondían al nombre de Tania Cabrera, de 23 años, José Ángel Álvarez, de 28, una menor de 12 y una bebé de tan solo tres meses. Mientras tanto, un tripulante de la unidad quedó atrapado entre los fierros retorcidos y fue rescatado por personal de bomberos y protección civil, fue identificado como José Ángel, de 58 años de edad.